Tenemos el gusto de estar con el capitán de la selección de La Plata, categoría U-17. Estamos hablando de Hilario Ramírez Bulich. El capitán me acomodo ahora para hablar tranquilo y a ver. Partido con Cérate Campana. Peleado, primer tiempo. Segundo tiempo de a poco fue como que las cosas se fueron dando claramente y se fueron quedando con una muy buena victoria. Sí, la verdad, sabíamos que iba a ser duro, como todos los partidos. Sabíamos que afuera el banque se vio de otra manera. Y que iba a estar preocupado, pero no somos menos. Así que tuvimos que recibir bien. Tenemos muy buenos jugadores, con mucha protección. Así que, y un gran equipo, muchas amigas también. A propósito, como capitán me decís, un muy buen equipo. ¿Qué lectura hacés de este equipo en cuanto a la parte, digamos, como decís, esto está bueno y esto es lo que tenemos que trabajar para poder clasificar a Provincial, ¿no? Yo creo que, en general, muy bien todo. La defensa muy bien, hablamos mucho. Capaz la efectividad, pero a veces práctica. No, la verdad es que no compartimos la pelota, así que muy bien. Bueno, y ahora obviamente tienen un descanso importante y después se viene a enfrentar a Chivilcoy. ¿Cómo imaginás ese partido a las 7 de la tarde? Sí, duro, como todos. La verdad es que sabemos que Chivilcoy tiene un buen básquet. Así que, nada, vamos a descansar, a pensar en la aula, así que vamos a jugar como sabroso. ¿Hay algo particular que tuviste posibilidad de ver de Chivilcoy, digo? No, yo no, no, la de radio no vi nada. Bueno, ¿y a quién se le quiere mandar saludos? Porque vino mucha gente a detarlo, así que dan. Ah, bueno, a mi mamá, que está ahí, a mi papá, a mis amigos del club, la verdad, a todos, y a esperar a tal equipo. Pues, Hilario, felicitaciones y, bueno, a esperar el partido con Chivilcoy. Muchísimas gracias. No, gracias a todos.